Hola amigos. En este video haremos una espada luminosa casera. La lista de los materiales estarán en la descripción. Bien empezamos uniendo 4 trozos de triple A de la siguiente forma. Otro lo cortamos por el medio. Utilizaremos acrílico para hacer la espada. A una de estas dos piezas unidas colocamos el acrílico por el medio. Marcamos. Aplicamos pegamento. Lo unimos con la pieza cortada. Nuevamente aplicamos pegamento. Y lo unimos con la otra pieza. Ahora sobre un trozo de cartulina dibujaremos el mango de una espada. Lo colocamos por aquí y copiamos el dibujo. Luego procedemos a recortarlo. Una vez terminado, lo suavizaremos los bordes con una lija. Utilizaremos este tipo de led de 3 watts que trae su disipador de calor. Colocaremos el led, por este lado del mango. Con un cúter hacemos un rebaje para poder introducir el led. Soldamos un cable al negativo. Y otro al positivo. Fijamos el led. Con cuatro trozos más, completaremos el mango de la espada. Utilizaremos este tipo de pulsador para encender y apagar la espada. Antes de fijar el último trozo, hacemos un agujero para la salida del pulsador. Cortamos el cable que va conectado al positivo del led. Ahí soldamos las patas del pulsador. Lo fijamos. Cuando hayamos suavizado los bordes con una lija, nos quedará así. Cortamos y pelamos los cables. Para alimentar el led, utilizaremos una pila tipo botón de 3 voltios. Con ayuda de una cinta, uniremos positivo con positivo, y negativo con negativo. Ahora marcamos y cortamos un lado del acrílico. Ahora marcamos y cortamos un lado del acrílico. Unimos introduciendo esta parte del acrílico al agujero del mango. Pintamos el mango. Por este lado introducimos la pila y cerramos con cinta. Bien amigos si el video les gustó, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compártanlo con sus amigos. Gracias, y hasta la próxima.